¿Qué onda banda? Este va a ser... ¿Qué va a ser? El primer unboxing Eh, tenemos aquí un Llaverito de Megaman que nos encontramos Por ahí, ¿por cuánto? ¿130? ¿130 pesos? ¿130 pesos? Son de los chiquitos Están muy buenos, pero lo principal es Los teléfonos Acabamos de comprar material nuevo Para aquellas personas que quieran Grabar Pues también para nosotros porque tenemos Un audio de la chingada Para aquellas personas que quieran Que se preguntan del audio Ahí, también tenemos este bonito El buen Sabdi El buen Sabdi Pues vamos a darle primero con el principal ¿Este? ¿Es el principal? Sí, bueno, ahí voy No mames, vienen unas cajas de la niña Bueno, no hay mucho que hacer Y listo Aquí está el otro, pero después lo abrimos Es igual Aquí ya tenemos nuestro nuevo Headset Para grabar ¿Qué tal lo ves? Pues se ve bien, ya te dije que esto iba a ser flexible Para que se acomodara con Con esto y el micrófono Se siente bien falta Que ahorita Lo probemos Entonces ahorita en videos futuros Van a estar escuchando un audio Esperemos que mejor Porque también esto trae aquí Control de volumen Y el micrófono Encendido Apagado Disculpen Ya que el actual Bueno, el que termine con la consola Ajá, el que termine con la consola Está terrible Y con eso grabamos casi un año Ahí está, vamos a ver que tal Después les vamos a decir el review Que tal Y ahora pues vamos con este Este pequeñín ¿Por dónde lo abro? ¿Por acá, no? Por arriba, pero Está un poquito complicado de abrir ¿Por qué? Tiene pegamento Y Tiene esta cosa horrible Aparte de esta cosa No sé para qué se las ponen Bueno, sí sé por qué se las ponen Pero Chingado Ay, estoy haciendo el ridículo Andes Anda, Wanda se está viendo No hay pedo, no hay pedo Este es el problema Ay, pero estaba más la caja Y yo no la pensaba conservar Ah, porque esta es mía, Wanda De hecho Luis deberías enseñarles el tuyo Ay, es que no tengo tres Bueno, cuatro Viste cómo lo abriste Al lado viene una abertura Al lado Al lado, al lado, al lado Como si fuera Ahí, 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 ahí Ah, ¿sabes quién es? ¡Wao! Sí, se les da ¿Verdad? Está coqueto, ¿no? Si no sabe bien Sí Abajo dice Los piernas Capcom y ¿Qué dice? Kill Robot Se lo recomiendo hasta la banda ¿Están coquetas? Sí, sí, están coquetas Está muy detallado, ¿eh? Hay dos versiones Muy detallado Que es La grande Y el llaveo Sí, la grande está en 250 La van a poder encontrar en... ¿En dónde? ¿En Game Planet, no? Ajá Bueno, nosotros Yo lo compré ahí Y este chiquito estaba en 130 130 Como pueden ver, se lo hace, ¿verdad? Ajá ¿Algo más que quieres agregar a la banda? Nada más Ah Aquí está el otro Por eso ahorita lo abrimos Exacto Y ya Nos vemos en el siguiente video Nos vemos, onda